Querido Jaderot, querido Jadrín, un intelectual israelí, David Herman, nos compartió en el Jerusalem Report cartas a un antisemita, y quería expresarlo también y compartir con ustedes. Querido antisemita, yo sé que tú nos odias, pero ¿sabes de nosotros? ¿Nos conoces realmente? Te sugiero que en vez de odiarnos, que aprendas a admirarnos, porque tenemos demasiadas cosas que tú disfrutas y no hay por qué odiarnos. Nuestro pueblo, a través de tantos años, tiene inmensos logros, inmensos logros, a pesar de que en diversas etapas de la historia quisieron eliminarnos. Y logramos tener esos logros que aportamos a la humanidad. ¿Cómo logramos sobrevivir durante todas estas persecuciones, incluyendo la Shoah? Es milagroso. Y realmente, ¿cuántos somos? Para que no tengas tanto odio. En total, en el mundo, en globo terráqueo, seremos 15 millones, de los cuales 7 millones están en Israel. ¿Qué es eso en proporción a la población mundial o a la población del país donde tú estás escribiendo, querido antisemita? Y lamentablemente, el antisemitismo, increíblemente, últimamente está en florecimiento nuevamente. Nuestro pueblo, además de la Shoah, tuvimos que sufrir expulsiones en Europa, de Inglaterra, en el siglo XIII, de España, en el siglo XV. Y una tras otra, sufrimos también en los países del Medio Oriente, antes de Israel. Y siempre estuvimos a la vanguardia en ciencia, en cultura, en medicina, premios Nobel. 24%, 24% de los premios Nobel son judíos. Y nosotros no somos, ¿qué? Ni punto, 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 de la población mundial. Ahora, ¿por qué nos destacamos? ¿Vas a decir que somos cerrados? Pero somos cerrados. La endogamia de casarnos entre nosotros es un ideal para mantener nuestra identidad. No porque nos creamos superiores. No nos creemos superiores. Simplemente, tomamos todas las precauciones de no perder nuestra identidad. Y tenemos así las reglas del Kashrut, el Brit Milah, los rezos en la sinagoga, las fiestas, etc. Y tenemos entre nosotros gente buena y gente mala, como en toda sociedad. Ahora, no hay sentimiento de superioridad, de ninguna manera. ¿Sí? Y con todo, nuestro pueblo le aportó a la humanidad los diez mandamientos, esos valores eternos que el mundo cristiano y el mundo musulmán adoptó, los diez mandamientos. Y hoy seguimos estudiando mucho a muchísima gente de nuestro pueblo que sigue estudiando la Biblia, estudia el Talmud, queriendo incrementar la faceta espiritual de la vida. Ahora, algunos prototipos. Se cree que los judíos tienen dinero, que todos los judíos son ricos. Eso es un mito. Es totalmente equivocado. Hay judíos ricos. Pero, seguimos teniendo de todas las capas sociales, depende en qué sitio, depende en qué momento, pero en todas las capas sociales hay judíos, ¿sí? Hay judíos pobres, que entre nosotros nos tratamos de ayudar, cuando son cantidades viables de ayudar. Pero cuando en comunidades grandes la cantidad de pobres es muy alta, la ayuda es muy limitada, porque no alcanza. No alcanza. Y quiero que sepas que nosotros pensamos, nosotros pensamos que Dios nos puso en esta tierra para hacer el bien. No para que nos envidien, ni que nos desprecien. Nuestro ideal es hacer el bien. Lo decimos con las palabras letaken olam, de ayudar al mundo a través de que tengamos nuestro aporte en la ciencia, en todas las realmente profesiones que ayudan al mundo. Y ese es nuestro ideal. En vez de odiarnos, querido antisemita, te invito a que nos admires y que nos conozcas. Que nos conozcas realmente y no te bases en prejuicios que fueron regados, sea por las redes sociales o sea por personas maliciosas que quieren ver nuestro fin. Atentamente, tu amigo. Shabbat shalom.